¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A este encuentro con Jesús en su divina misericordia para que seamos abrazados por Él. Jesús, aquí estamos una vez más en tu nombre y agradecerte. Te doy gracias de todo corazón porque me has escuchado. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad porque tu promesa supera tu fama. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Es lo que nos dice el Salmo 138 de este día domingo. Y queremos de verdad, Señor, darte gracias. Gracias por permitirnos estar una vez más aquí, tres de la tarde en tu presencia. Y te invito a ti, querido hermano, hermana, a darle gracias a Dios. ¿De qué le quieres dar gracias a Dios en este día? ¿De qué quieres agradecerle a Jesús aquí presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad? A Jesús, Eucaristía, aquel que vive de amor por cada uno de nosotros. Aquel que nos sacia de amor, de paz, de bondad, de misericordia. Darte gracias por la familia, darte gracias Jesús por el trabajo, darte gracias Jesús por la alegría de reunirnos hoy en tu nombre. Darte gracias también Jesús por las dificultades, por aquellos problemas que se nos presentan cada día. Gracias Señor, porque tú todo lo permites para nuestro bien. Nada va en vano, porque tú nos conoces como somos, porque tú sabes nuestras debilidades, nuestras flaquezas. También conoces nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras fortalezas. Gracias por las dificultades que tuve en esta semana que ha terminado. Porque tú me ayudaste a superarlas, porque tú estuviste conmigo. Gracias por aquellas dificultades en el trabajo, en la familia, con los hijos, en fin Señor, todo sea dado para tu mayor gloria. Gracias Señor, gracias Señor, por la vida, ese don maravilloso, porque me permites estar aquí contigo. Y hoy tu palabra nos inunda, tu palabra nos anima, tu palabra nos fortalece. Una pregunta que hacen tus apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Esa es la pregunta, esa es la petición que te hacen y que nosotros también queremos hacerte en esta tarde. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a escucharte, enséñanos a abrir nuestro corazón para unirnos contigo. Decía Santa Teresita, Santa Teresa, la oración es estar con aquel que sabemos nos ama, nos escucha. Para San Juan María Vianey, ese santo, el cura de Ars, la oración era solamente, él me mira y yo lo miro. ¿Qué es la oración para ti, querido hermano, querida hermana? ¿Qué es ese momento de oración para ti? Enseñanos a orar, oh Jesús, queremos para este momento hacer silencio interior y exterior. Un silencio donde nos una a ti, un silencio donde podamos escucharte. Un silencio donde podamos conocer más de ti, enséñanos a orar. Y también nos dice tu palabra, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe y el que busca, halla y al que llama, se le abre. Una gran verdad Jesús, una gran verdad que cada día lo sentimos realidad en nuestra vida. Y este pedir y este buscar y este hallar es necesario que sea con fe. Que sea acompañada con la fe. Puede pasar que podemos decir, pero yo le pido a Dios esto y aquello y como que no me escucha. Pero a lo mejor es tu deseo. Pero debemos de decir, ¿cuál es el deseo de Dios? Aquello que estás pidiendo conviene a tu vida, conviene a tu crecimiento espiritual, conviene a tu santidad. Pero pide con fe. Nunca nos cansemos de pedirle a Dios. ¿Por qué lo dice? Pidan y se les dará. Y acompañemos esta petición, nuestras peticiones con fe, con la esperanza, con el amor. Cómo no alabarte, oh Jesús, por esta gran enseñanza que nos das. Una gran enseñanza que nos va a acompañar a lo largo de esta semana que iniciamos. Tú nos invitas a pedirte, a buscarte, a llamar a esa puerta. Encuéntranos, oh Jesús. Abre la puerta para que entremos. Pero yo también quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú entres. Quiero abrir esa puerta de mi corazón para que tú mores en ella. Hoy queremos en esta coronita de la divina misericordia, encomendar de manera especial a todos los abuelitos y a los mayores. Estamos en la jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Te invito a que escribas ahí en el chat el nombre de tus abuelitos, tus abuelitas, personas mayores. Ellos han sido una parte fundamental, son una parte fundamental en la formación y en la propagación de la fe. Esos abuelitos que con su experiencia, con su fe, con su amor, siguen formando a los más pequeños, a sus nietos. Esos abuelitos que con esos años transcurridos y vividos, tienen una voz de experiencia, vivida. Te invito a que escribas esos nombres y los vamos a poner a los pies de Jesús. A todos los abuelitos del mundo entero, a todas aquellas personas mayores. Aquellos abuelitos también que están enfermos, que están en unos hospitales, que están postrados en sus casas, en sus camas. Aquellos abuelitos que han dado lo mejor de sí, por su familia y lo siguen dando. Se siguen sacrificando. Se siguen dando por sus nietos, por sus familias, por sus hijos. Cuánta sabiduría hay en ellos, cuántas. Y muchas veces, lamentablemente, no lo sabemos valorar. Señor Jesús, danos un corazón misericordioso. Esos abuelitos, esas personas mayores dieron lo mejor de sí y siguen dándolo. Con sus 60, 70, 80 años. Y cuántas veces, Señor, la sociedad no los toman en cuenta. Ya están descartados. Ya están abandonados. Danos un corazón, oh Jesús, misericordioso. Para ver en ellos tu amor. Para ver en ellos tu sabiduría. Han recorrido un camino largo. Y si siguen, y siguen dándose, siguen donándose. Nos toca amarlos. Nos toca protegerlos. Nos toca defenderlos. Darles un lugar digno. Darles amor. Tú que eres hija. Tú que eres un nieto. Si tienes cerca a tu abuelo. A una persona mayor. Dale un abrazo. Y dile gracias. Gracias por todo lo que das. A pesar de tus límites. Por tu edad. Por tu enfermedad. Dile gracias. Dile cuánto lo amas. Tal vez es muy poco. Lo que podemos hacer por ellos. Tal vez es nada. De lo que podemos hacer por ellos. Sabiendo que ellos hicieron tanto. Y siguen haciéndolo. En esta jornada. Mundial. Que el Papa. Lo ha. Dado. Vamos a ofrecer esta coronilla por ellos. Pon el nombre ahí de tus abuelitos. De esas personas mayores. Encomiéndalos. A esta divina misericordia. Para que su vida. Siga alumbrando. Esta sociedad. Para que su vida. Siga alumbrando. El lugar donde ellos se encuentren. Y sean. Amados. Y sean tratados. Con dignidad. Iniciemos pues. Esta coronilla. Con estas intenciones. Y poniendo también a los pies de Jesús. Todas tus intenciones. Que estás poniendo en el chat. Para que Jesús. Las acoja. Y si está en su voluntad. Se llega. Se lleve a cabo. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra. Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este día domingo. Día de la familia. Renovemos. En unidad. Nuestra fe. Creo en Dios Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia. Del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Padre eterno. Te ofrezco el cuerpo. La sangre. El alma. Y la divinidad. De tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados. Y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Que hermoso este momento de oración Donde nos sentimos llenas de ti oh Jesús Donde nos sentimos Felices De haber vivido este encuentro contigo Orando Por todas las necesidades Que tiene el mundo entero Por nuestras necesidades Gracias Jesús Danos tu ayuda Para que Mediante la oración Cada día experimentemos Que tú estás cerca de nosotros Para que a través de la oración Experimentemos tu cercanía Tu compañía Enséñanos a orar Y ayúdanos A tener siempre Este encuentro contigo Cada día Tres de la tarde A través de este canal Un espacio donde Me uno a ti Un espacio donde Dejando Mis labores Cotidianos Cotidianos Incluso mi cansancio físico Me uno Para orar Me uno para escucharte Oh Jesús Porque cada día Tú nos sostienes Cada día nos impulsas A seguir avanzando En nuestro caminar En nuestro caminar Somos peregrinos Somos la iglesia Peregrina Que camina Hacia esa iglesia Triunfante Ayúdanos Señor En este camino De la vida Iniciamos Una nueva semana Con esta palabra Maravillosa Pidan Y recibirán Busquen Y encontrarán Llamen a la puerta Y se les abrirán Pero que sintamos También Que Tú nos darás Aquello que Necesitamos Y no tanto Nos pides De renunciar Sino de dar De llamar De ayudar a otros También A que pidan De ayudar A tantos hermanos A que toquen Esa puerta Y te abran Y entres A sus corazones Gracias Una vez más Y En esta semana Pues vamos a sentir Tu compañía Señor Nos sentimos Fuertes Nos sentimos Llenos Nos hemos Conectado Contigo En este momento De oración Y te esperamos Cada día Tres de la tarde A través De este canal Sigue invitando A tantos hermanos Comparte Esta transmisión Para que este momento De oración Ayude a tantos Que lo necesitan Oh sangre y agua Que brotaste Del corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Música Gracias por ver el video.